Hola, ¿qué tal? Aquí estamos en Black Ops, que es el primer juego que subimos al canal y me parecía una auténtica vergüenza, por mi parte, obviamente, el no haber subido en su día el modo campaña Cállate, hombre Pues eso, que me parecía un poquito mal el no subir vídeos con más calidad de imagen porque los que tenemos en el canal son vídeos hechos con la capturadora Sveon STV40 que grababa en 480 y, obviamente, pues ahora que dispongo de una capturadora mucho mejor pues vamos a darle un poquito de protagonismo al juego, ¿no? Vamos a ponerlo encurtido porque veterano quizás sea demasiado Llamadme cagado si queréis Dejo con el vídeo ¿Dónde estoy? Irres no Va a responder nuestras preguntas, ¿me entiende? ¿Quién coño es usted? No, eso da igual, lo importante es quién es usted, ¿cómo se llama? Que la den ¿Dónde nació usted? ¡Dónde se me el culo! Usted se llama Alex Mason y nació en Fairbanks, Alaska En 1961 formó parte de un equipo de asesinos de la CIA llamada Operación 40, ¿es correcto? ¿Es correcto? Sí ¿Dónde está la emisora? No sé de qué me habla Los números, Mason, ¿qué significan? ¿Desde dónde eviten? No sé nada de ningún número ¿Qué hay de Dragovic? ¿Se acuerda de él? Denos lo que queremos y garantizaremos su seguridad Uy, que se queda pillado Ese es el espasmo Empecemos por el principio Cuba, 1961, Bahía de Consinos Sabemos que estuvo aquí Muy bien Empecemos por el principio Se me ha olvidado decir que con estos vídeos del modo campaña iré subiendo también vídeos del modo multijugador, ¿vale? Que también he hecho vídeos Aparte de que algunos de ellos son con música, ¿vale? De fondo Aprovechando también el tirón que ha pegado ahí Sé cuándo me miente 61, Bahía de Consinos ¿Qué más son? Nos mataron a todos Es inútil que mienta a eso Sabemos que fue con Woods y Bowman Woods Bowman Dragovic, ¿se acuerda de Dragovic? Castro Fuimos a matar a Castro Muy bien Me parece perfecto La policía llegará pronto Démonos prisa Woods ¿Cuánto tiempo? Suficiente, Carlos Conoce a Bowman, ¿verdad? ¡Carlos! Este es Mason ¿Qué tal, Carlos? Hombre, ¿qué tal? Tiene lo que necesitamos Estará aquí La plantación Mi vieja plantación Nuestro ataque en el aeródromo debería distraerlo lo suficiente Para que pueda entrar Y la evacuación Habrá un transporte esperando Tienen que llegar Excelente Tenemos compañía Saquen los papeles Ahora Sál de aquí, puta capitalista Oye ¿De dónde tú eres? Que de dónde eres Tranquilo Woods Espera ¡Le estoy hablando! ¡Sash! Todo listo Bajen sus armas Anda, mira Encima la remada Salen de sus vehículos armados con escopetas Bowman, Carlos Fuego de cobertura Nos abriremos paso por las calles Mason, conmigo En marcha Avancemos Bowman derecha Voy ¡Coco al disparar! Muy buena cobertura Detrás de una caja de madera Como si no atravesaran las balas La madera, ¿sabes? Tango abatido Eliminado Necesitamos ayuda Con nuestras seis Necesitamos refuerzos ¡Vamos! ¡Agáchate! ¡Ha caído! ¡Vuelen en marcha! ¡Por aquí, al callejón! ¡Al coche! ¡Oye! ¡Repuerzo! ¡Cita, Woods! ¿Qué haces? ¡Demasiado! ¡Cúbrelo! ¡Cúbrelo! ¿Y es uno detrás? ¡Fijado! ¡Necesitamos refuerzos! ¡Corre! ¡Pues me están cosiendo, chaval! ¡Me están haciendo un nuevo agujero de culo! ¡Venga, va! ¡Fijate que hay que hacer deposiciones con la espalda! ¡Toma! ¡Quitense de en medio, joder! ¡Quitense de en medio, hombre! ¡Que yo he jugado al Gran Turismo! Bueno, que yo juego al Gran Turismo en presente Tranquilo, Woods No te preocupes Yo he ganado ochenta y pico carreras ya En el modo multijugador Pero, mira, no puedo hacer todo eso ¡Mmm, mmm! ¡Se nos va! ¡Mason! ¡A mí ya lo voy a hacer! ¡Se ha quedado hasta aseado ahí! ¡Ay! ¡Coño! Ahí está el complejo Carlos y sus hombres deberían atacar el aerodromo En... Cualquier... ¡Es la señal! ¡Ahora! ¡Allá vamos! Yo creo que hace... ¿Qué hace Woods con una... Pístola de silicona? ¿Iba a... A... Echar silicona a alguna puerta o algún... Algún aplique o algo o qué? Repito La invasión empezó La pica de aterrizaje está bajo ataque Atención, no salió Tenemos hombres en camino Agonten en la posición Hasta que llegue el refuerzo Repito Mason, elimínelo Agonten en la posición Hasta que llegue... Que te calles, hombre ¡Está en lo cierto! Bien, están concentrados en el aerodromo Ahí estoy en frente ¡No disparen! ¡Esperen! ¡Déjenlos pasar! ¡Fuego! ¡Lo agarré! ¡Powman, flanco izquierdo! ¡En marcha! ¡Buen ojo! ¡Afirmativo! ¡Afirmativo! ¡Confirmado! ¡Te escucho! ¡No miro! ¿Pero qué hace Woods? ¡Varilla confirmada! ¡Deseprisa! ¿Pero qué haces? ¿Por qué disparas? He entendido Vale, tengo que decir Que tengo el platino Del juego Por lo tanto Los objetos estos Que hay por el mapa No los voy a coger Obviamente No sé si estarán Vale Pero aún así Para que lo sepáis Uno menos ¡Os quejaréis! ¡O qué haréis! ¡Confirmado! ¡Bueno! ¡Fuego! ¡Confirmado! ¡Contacto abatido! ¡Vale! ¡Afirmativo! ¡Afirmativo! ¡Confirmado! ¡Ha caído! ¡Ponel ajo! Vale ¿Qué hace? ¿Cómo van al tejado? Si ve algo, denos un grito Entendido Aquí hay naranjas ¿Se podrán romper? No, no se pueden romper Ah, sí Se ve aquí otro ¿Pero qué coño? Los B-26 están cayendo por todas partes Parece que hay otro más Pues no Vale, dale Uh Sí, un movimiento un poco sandunguero Sí, un silenciador Tiene más bala, ¿no? Si yo no tenía pistola Zasca In the mouth En todo el cráneo, chaval Pues sí Los seguidores de Castro Los seguidores de Castro Sienten una devoción fanática por él ¡Powman, Franco ha caído! Carlos tiene malas noticias Apenas puede resistir Tiene encima a mitad del ejército cubano Quítate, Woods, quítate! No le dan a nada Joder Voy al pasillo principal Tafal está un poco echado a mi mierda No le veo yo futuro a esta arma ¿Qué haces, Woods? No le dan a nada ¡No lo puedes! ¡Tengo mi hermano aquí! ¡Fuego! 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 Creo si se ha muerto ese Vale, ha venido de más ¡Zasca! De dos tiros te dejan groggy, me imagino que el modo veterano será aún peor ¡No, no, no! ¡Vamos, deprisa amigos! ¡Bendito sea, Carlos! ¡Por aquí, a los campos de caña! Ahí está el aeródromo Estos campos de caña son un poco cuadriculados, ¿no? Ah, estos son de los nuestros Hostia, que velocidad Y que fuéramos Sonic Pero Sonic, bueno, no el que querían hacer Con esas piernas largas, así Que le llevaba las piernas al cuello Pedroso ¡Dani, Pedrosa! ¡Hala! ¡No, esperadme! ¡Esperadme, cabrones! ¡Y yo no corro tanto! ¡Sipati, corto, joder! A ver, ¿qué pasa aquí? Pero, ¿qué pasa? ¿Este muere, o qué? ¡Ya lo sé! ¡Ya lo sé! ¡Hago lo que puedo! Encima, este arma tiene lag Tiene lag el juego ¿Qué crees que estoy haciendo? Lo estoy intentando, ¿vale? ¡Caldes, otro uno! Estamos jodidos, no hay espacio para despegar Yo me ocupo Y ya me ocupo Pues sí Mejor estás loco que cuerdo ¡Está despejada! ¡Aquí pasea, Brito! ¡Hay otra opción! ¡Ya sabía que te toman! ¡No pasa nada! ¡Cárguense de aquí! ¡Oh, me cogieron! No, era un doble Creí que no conocíamos su plan Haga con él lo que quiera Es mi regalo en honor A nuestra nueva relación Solo asegúrese de que sufra Sufrirá más que en sus peores pesadillas Tengo planes para usted, americano Lo ha logrado Dragovich lo ha logrado Bueno, bueno, bueno Me tienen aquí otra vez La trampa Sabían que íbamos El ruso ¿A dónde nos llevó Dragovich? Un campo de trabajo Un agujero llamado Borkuta ¿Qué le hicieron en Borkuta, Mason? Que no me hicieron Bueno, lo que vamos a hacer va a ser Como no sé dónde termina cada pantalla Cuando recuperemos el control Es cuando ya abandonaremos Abandonaremos, ¿vale? ¿Qué le ha ocurrido en Borkuta, Mason? Estuve solo Casi un año ¿Piense, Mason? ¿Qué le hicieron? Había perdido la esperanza de excavar Pero Resnoth tenía un plan La misma paliza, chaval Ya ves, menuda paliza le están dando a Resnoth Pues toma Piedra Piedra al canto Bueno, vamos a dejarlo aquí Que este sería el segundo nivel O pantalla, lo que sea Todos los viajes empiezan con un primer paso Muy bien, perfecto ¡Es el paso uno! ¡Hacerse con las llaves! ¡Vamos! ¡A tomar por favor! Nos vemos en el siguiente vídeo Y un abrazo, chicos